¡Muy buenas mis niños! Bienvenidos a la análisis de los nuevos banners. Como siempre vamos a hablar de lo nuevo que hay, pero sí es verdad que a partir de ahora le quiero dar un pequeño toque, ya que realmente en la mayor parte de las circunstancias tampoco hay mucho más que decir, ya las armas son muy conocidas, los personajes son muy conocidos, así que creo que es mejor darle otro enfoque hablando un poco sobre la situación en la que se hace el vídeo, en plan, a día de hoy, y qué opciones queda cada personaje, que creo que es una mejor manera de visualizar los banners. Así que nada, vamos a empezar como siempre, bueno, menos la vez anterior, por el banner de armas, que bueno, esto siempre va a ir lento y yo no sé por qué, pero bueno, así es. Este banner también es algo que yo considero esquipear muy fuerte, a ver, de 4 estrellas ya saben que siempre se tiene por 5 estrellas y si eres un jugador nuevo no quieres mirar esto en por lo menos un año, porque lo que quieres son personas nuevas. Y para jugadores peteranos que sí pueden querer armas, lo que importa son las armas 5 estrellas, pero no así vamos a mencionar las 4 estrellas por los loles, porque al final te pueden cargar el rebote. La que me lo deja unión es que me la espada del sacrificio, que está bastante bien, es un arma que se usa bastante, sobre todo en 5Q, el RAS es un arma que ya, a ver, no es mala, es un arma buena. Lo que pasa es que a la que te salga un 5 estrellas queda descatalogado prácticamente. No, Fenix, pero es que sí, es un RAS R5, es mejor que un arpa en Tartagia. Sí, claro, sí, exacto, que te salga un RAS que lo lleves a R5 y justo para ese personaje, es decir, que tienes que conseguir las 3 cosas seguidas. No, Fenix, pero que lo tengo, que tengo mucha gente en el canal que tiene el RAS R5. Sí, perfecto, de puta madre, para ti, para otro lo mejor no. Luego tenemos la lanza esta, que también se ha quedado muy atrás, sobre todo debido a la lanza esta de 4 estrellas nuevas, el de Katz, y el catalizor 4 estrellas que te da ataque y ataque, bueno, ataque 41, ataque base, si mal no recuerdo, y te da ataque porcentaje, 12 ataques porcentaje de base, de subestad, y un pero que hace daño también bastante me, sobre todo teniendo en cuenta que hay otras 4 estrellas que incluso mejora en algunos personajes con respecto a los 5 estrellas, así que tampoco recomendable. Y luego de las 2 armas, 5 o 3, que son las realmente importantes, tenemos ambos, que es un buen arma, y que está en el permanente. Y tenemos este otro arma, que es el Donut, como se le suele decir, que si me acuerdo le dejaré por ahí, no sé por dónde se señala, por aquí, por ahí, bueno, y para allá, bueno, para la esquina, ¿vale? Le dejaré el vídeo del Donut. Es un arma que tiene los problemas que tiene. O sea, ni siquiera es de las mejores para Kukumi, cuando estamos hablando de equipo, si lo único que tú quieres es que Kukumi haga daño, entonces sí, en plan, que Kukumi sea la que haga daño. Si lo que quieres es maximizar el daño que hacen los equipos en donde va Kukumi, que es lo normal, no. Hay mejores armas que esas, entre ellas la de Guerrero, que es un juego de estrellas, así que... Y posible uso de otro personaje, lo mismo que dije en ese vídeo. Para que otro personaje pueda usar este arma de manera óptima, tienen que sacar una copia de Kukumi. Lo cual puede suceder, porque por poder puede caer un meteorito y terminar este vídeo aquí, pero lo más probable es que no. No. Y el Amos es un arma que está bastante bien en Ganju, cuando vas a cargado. Ha cargado. Es la mejor, si no es un arma que está bastante bien, la verdad. Es un arma top. Y también es bastante buena como arma genérica, pero hasta el permanente, al final eso siempre devalúa. No, Feni, lo mismo que pasó cuando dije que iban a meter al furro en el permanente. No, Feni, pero yo llevo jugando dos años y no ha salido. Sí, perfectamente. O sea, a mí, yo llevo jugando de tercero juego. Y ahora un mes, mes y medio, me cayó Jim por primera vez. Sí, por poder no puede salirte, pero entiéndanme en que sigue teniendo menos valor que un arma del promo, porque ésta siempre puede salirte sin querer en el panel permanente. Ahora bien, es lo de siempre. Si quieres el Amos, pues tendrás que tirar siempre que esté el Amos en su banner. Ahora, que tú quieres el Amos y vas a tirar por este banner, lo más probable, no, es bastante probable de que salga un truño, porque recuerda que tú tienes un 75% de que sea arma de banner, en ese sentido es un 25% que no, y dentro del 75% la mitad de la probabilidad es que salga el dono. Entonces la verdad que este es un banner a esquipear. Muy fuerte. Que lo quieres intentar, muchísima suerte que falta te va a hacer. Así que espero que ojalá te salga. Pero la verdad que yo, si quieren ser mínimamente precavidos, el banner de armas lo esquiparía completamente. Luego vamos a los paneles promocionales, hablando de los 4 estrellas, los 3 4 estrellas que están aquí son una barbaridad de buenos, si no los tienes, probablemente los quieras, sobre todo estos 2, y sobre todo si quieres constelaciones en SinQ, por 4 estrellas se tira. Realmente no. Se sigue tirando también en los promocionales por un personaje 5 estrellas, porque tú imagínate que tú tienes, yo qué sé, a la Ganju ya, y no quieres el C1 para nada, pero tiras porque quieres el C6 de este señor, te sale la Ganju, y se puede haber sido otro personaje que no tiene, ¿por qué has querido buscar un 4 estrellas? La verdad que no lo recomiendo para nada. Cada uno, como siempre digo, son tus protogemas a lo que te da la gana con ella. El tema de la Dori, que es el personaje 4, 2, 3 nuevo de este parche, bueno, junto con la Coli, pero me refiero, ya me entienden lo que me iba a decir, del nuevo banner, ¿vale? A partir de ahora. Les dejaré también el vídeo si me acuerdo, si no, pues yo qué sé, por ahí está. Del análisis de ella, Donnie realmente es un personaje para recargar hipercarries, porque es un personaje que lo que hace su ulti, va a curar single target al personaje activo, obviamente, el personaje activo single target, y le va a dar energía. Entonces, básicamente lo que tú quieres es tirar ulti, y cambiar, bueno, elemental ulti, y cambiar rápidamente al 5-3, que va a afiliar, tirar su ulti, y empezar a recargar. ¿En qué tipo de personaje puede tener utilidad este personaje? En Ito, que quiere estar en el campo batalla pegando, y como personaje no geo, es decir, como cuarto personaje, podría encajar bastante bien. En Noel, también podría encajar bastante bien. En Eula, que necesita un Electro, también podría ayudarte, porque además el enlace Electro va a pegar derecho, y por tanto te va a activar la reacción. También te puede venir vivenciado, y también en el futuro Sino. Lo que pasa es que el análisis de Sino, el análisis inicial, no se lo he hecho, porque está esperando cambios que han llegado, así que hasta este fin de no pienso hacer nada, pero téngalo en cuenta, ¿vale? Luego, quedaría hablar de los 5 estrellas, ¿no? En el apartado de Ganyu, Ganyu tiene, mi equipo AOE favorito, es una barbaridad, el Morgana, de hecho yo lo llevo sin Mona ni siquiera, porque me da igual, si no hace falta, todo lo que sea bichos pequeños, y pegar en AOE, es jodidamente ridículo, y además es jodidamente vago, porque no hay ni que pensar, es apretar los dos botones, y todo se va a morir, y el resto de personajes, realmente generan partículas, para que recarguen los personajes útiles, entonces es un equipo bastante ridículo. Si es verdad que aquí es la versión de ira derretido, y con los cargados, y luego hay versiones de ira cargado, pero sin permafro, bueno, también hay de permafro yendo a cargado, sin el Morgana, pero, pero realmente son subóptimas, sobre todo esas dos versiones, las primeras que mejoré, la primera sobre todo, y luego la segunda, son muy, muy buenas, un personaje que, que siempre ha sido muy fuerte, y es lo que les he dicho siempre, no es por el hecho que el personaje esté roto, nunca he considerado a Ganju que esté rota, lo que pasa con Ganju, es que siempre tiene buen DPS, porque siempre puede pegar, porque no depende de cooldown de energía, porque siempre tienes lo cargado, también es verdad que hay mucha gente, que Ganju le pasa aburrida, y según me han dicho, porque yo no juego móvil, en móvil es un dolor en el culo, a ser cargados con Ganju, así que tengan en cuenta eso, antes de tirar, y pruébenlo en el evento, de probar personajes que va a salir, luego tenemos a Kokomi, bueno, Kokomi, que decir de Kokomi, salió, todo el mundo decía, que para jugar Kokomi, es jugar bárbara, yo estaba flipando, no entendía que estaba pasando, porque la gente decía que, eso era así, y bueno, imagino que, no entendían el valor, o la flexibilidad, que tenía este personaje, este personaje principalmente, hace tres cosas, no, hace más, sí, para lo que sea, pero principalmente hace tres cosas, una es pegar, otra es curar, y otra es aplicar hidro, en AOE, fuera del campo de batalla, que sí que aplica hidro, cuando está en el campo de batalla, que me la suda, lo importante es eso, tiene un daño decente, y en mi opinión, demasiado bueno para ser un healer, curar, y aplicar hidro, fuera del campo de batalla, en una E, bastante grande, entonces, una pregunta que me han hecho ustedes, recientemente, de hecho, Liz me lo preguntó hoy, también en el Discord, Fenix, ¿merece la pena, tirar por Kokomi, si ahora va a sacar Nido? Bueno, la respuesta bastante sencilla, en primer lugar, es lo mismo de siempre, oh, ¿por qué voy a tirar por este, si tengo este? ¿Cuál es la relación entre Nido y Kokomi, que la dos son hidro, se acabó, y que son chicas, ¿sabes? Es como decir, ¿para qué voy a tirar por Chile, si me voy a sacar a Nido? ¿Sabes? Como, ¿qué quiero decir? Que son personas con orientaciones totalmente distintas, pero las mezclamos porque sí, ¿sabes? Porque nos da la gana. Nido es un personaje orientado para el Bloom, si tú quieres pegar en Bloom, es Nido, se acabó. Kokomi es un personaje que puede servir de segundo hidro, en composición de Nido, se la quiere llevar con un segundo hidro, porque las dos escalan por vida máxima, y la nueva consonancia de hidro te da vida máxima, y además en ese equipo tendrías el healer, tendrías el slot de healer, porque hasta el día de hoy no hay un dentro de, un dentro que cure, perdón, y luego también tienes acceso a el jodido equipazo de Ayaka, esta señora, ¿cómo se llama? La Kokomi, y mira que está el hombre ahí, y no me acuerdo el nombre, Sense, y Kasua, que es una barbaridad de equipo, el mejor equipo de permafros, en mi opinión, bueno, en mi opinión, es el mejor equipo de permafros, y es un personaje que siempre va a tener valor, por el hecho de que, nuevamente, aplicación de hidro, en AOE, fuera del campo, batalla, y además en híder. solo por eso, hay composiciones en donde lo único que se hace con Kokomi, como por ejemplo la que mencioné anteriormente, y lo que normalmente se suele hacer, es tirar medusas, hacer todo el combo, tirar el ulti a esta señora, para decirte, de muchísimos otros, es una barbaridad. Si es verdad, que en el futuro, es probable que salgan personajes, que aplican hidro en AOE, de mejor manera que Kokomi, y por tanto, les sacamos mejor utilidad, porque este personaje, lo que tiene es esa hibridación, de, quiero hacer cosas, en el campo de batalla, porque mi ulti es para eso, y a la vez, tengo la medusa. Entonces un personaje full orientado, aplicar hidro en AOE, o en el campo de batalla, pues le comería el puesto sin duda, pero estaría en healing, entonces tendría que ser un personaje, que tuviera healing, porque eso de que, el personaje cure, en algunos slots, o en algunos enfrentamientos, te puede resultar útil. Entonces la verdad que para mi, un personaje muy muy bueno, como siempre les he dicho, el hecho de que tu quieras tirar, a un banner de personajes, el personaje 5 estrellas, o los personajes 4 estrellas, el valor, ya depende de cada cuenta, quizás tú tienes a estos dos personajes, y todo esto te la suda. Todo lo que estoy diciendo aquí, te la suda. Casi que mejor, porque así ahorras. Es lo bueno de skipear en este juego, que no tirar por un personaje, porque a lo mejor, simplemente no te guste, te permite ahorrar, para otros personajes. Porque ya saben lo que digo siempre, que si tú tiras a cada personaje que sale, no estás tirando a cada personaje que sale, porque es el juego el que decide, que te va a salir realmente. Es el que decide, si vas a perder o ganar un pity. Entonces nada, yo, como siempre, muchísima suerte a todos los que van a tirar por Kukomi mañana, como por ejemplo, yo mismo, que bueno, tengo el asegurado, así que jajajaja. Y como siempre, si les gustó el video, también dejan un like, suscríbanse, para más, comparto que les pueden interesar, y nos vemos, en el sinfile, en tu video. Adiós.